La noticia la confirmó el presidente de la República, Guillermo Lazo, a través de su cuenta de Twitter. Agradecemos al presidente Joe Biden, a la vicepresidenta Kamala Harris, al secretario Anthony Blinken y a la Embajada de Estados Unidos en Ecuador por apoyar los esfuerzos del plan de vacunación 9-100. Y es que Estados Unidos anunció este martes que donará a Ecuador 2 millones de dosis de la vacuna Pfizer y la primera entrega llegará esta semana. Según el comunicado que fue publicado en las redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, esta donación directa es una evidencia de las sólidas relaciones entre los Estados Unidos y Ecuador. Esta se convierte en la donación más grande de vacunas contra el coronavirus que ha recibido el país, seguida por la de China con 200 mil vacunas y Chile con 20 mil. A la fecha, Ecuador ha recibido poco más de 5 millones 120 mil dosis de vacunas provenientes de tres laboratorios. Yoana Ramos, 24 horas.